Pero quiero que me des tu opinión sobre estas dos noticias. La primera de todo dice, Alex Sabat confiesa que Maduro mantiene bajo amenaza a su familia. A ver si nos ponen la noticia, ahí la tenemos. Y luego también, lógicamente, hay que decir que Alex Sabat, que era un hombre de confianza de Maduro, un testaferro, pero claro, está detenido y si empieza a hablar, pues podría saltar chispas, ¿no? El escandalazo de esta semana que concluye es justamente que los fiscales federales del estado de la Florida dieron a conocer un documento que permaneció sellado por más de tres años, en lo que se delata prácticamente cuáles fueron las acciones y las operaciones que hizo Alex Sabat como colaborador o como sapo de la agencia DEA y también de la Fiscalía de los Estados Unidos. Esto ha llamado la atención porque un juez del estado de la Florida decidió publicar el documento en el que prácticamente se deja claro que Alex Sabat trabajó en términos de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y entregó más de 12 millones de dólares para pagar, de alguna manera, los montos que había ganado por actividades ilícitas con el régimen de Nicolás Maduro. Pero los abogados de Alex Sabat dieron a conocer un documento cuando se informó sobre esta acción por parte del juez de la Florida donde se señala que supuestamente Alex Sabat, cuando estaba como colaborador de la Fiscalía de los Estados Unidos, respondía a las acciones y decisiones de Nicolás Maduro, es decir, que actuaba como una especie de doble agente aunque los abogados no lo decían. También se señaló, y el juez fue muy claro al respecto, de que Alex Sabat había propuesto a los fiscales federales que él no se iba a entregar el día que le correspondía, en marzo del 2019 porque temía por su familia que estaba en Venezuela y que estaba supuestamente bajo una especie de protección del régimen de Maduro y que si él hacía pública su presencia en los Estados Unidos pues su familia iba a sufrir. Sin embargo, los abogados de Alex Sabat han dicho lo contrario y nos llamó la atención también la esposa de Alex Sabat en Caracas que salió inmediatamente a desmentir a los fiscales y a decir que ella estaba en calidad de huésped de honor en Venezuela y que nadie la estaba presionando. Volvemos a un tema que siempre tocamos a la hora de discutir todas las declaraciones que se hacen desde el régimen de Nicolás Maduro pero también desde otros gobiernos aliados al Foro de Sao Paulo y el gobierno de los Estados Unidos, pero particularmente el sistema de justicia. Y es que la izquierda internacional tiene como objetivo principal desacreditar a las autoridades de justicia de los Estados Unidos que son prácticamente los únicos que se encargan de aplicar justicia a los criminales del cartel de los soles, por ejemplo, a criminales que vienen de diversos países y que violan las reglas estadounidenses. Y este pareciera ser el caso. Hemos visto las reacciones de los principales cabecillas del régimen de Maduro y observamos que todos coinciden incluyendo al Pollo Carvajal y a otros que se dicen disidentes del régimen como el exgeneral Clíber Alcalá Cordones cuando señalan que el sistema de justicia de los Estados Unidos no funciona porque los están acusando sin pruebas y esta semana con la publicación de esos documentos y la reacción de los chavistas entendimos que esa es una estrategia de gobierno del régimen de Maduro pero también una estrategia de la izquierda para acabar con el sistema de justicia y la credibilidad que hasta el momento tiene. Un aspecto importante que te quería comentar para que cerremos este tema es el hecho de que Alex Saab va a tener una audiencia en la Corte de Apelaciones de Atlanta el próximo mes de abril y el juez del primer distrito ha dicho que el caso se volverá a ver en octubre de este año lo que quiere decir que va a depender de lo que ocurra en una Corte de Apelaciones donde la defensa dio un paso adelante lo que pueda pasar en el caso de Alex Saab pero por ahora pareciera que las cartas están abiertas y los fiscales hicieron prácticamente un paso adelante al dar a conocer este documento en el que Alex Saab era prácticamente un soplón de la DEA y estaba vendiendo los secretos del régimen de Maduro al gobierno de los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!